Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En esta oportunidad estamos en compañía de Jorge Luis Hernández. Él es vocero estudiantil ante el Consejo Directivo. Actualmente ha entregado este cargo a quienes lo sucedieron en esta responsabilidad. De igual manera es estudiante de Derecho y está ya en los últimos semestres de esta bellísima profesión. Pues Jorge Luis, qué gusto que nos haya aceptado esta invitación. Bienvenido. Profe, un cordial saludo a usted, a todos los que sintonizan este programa. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan importante y tan representativo de nuestra institución. Jorge Luis, dentro de lo que es el destino de un vocero estudiantil en sus responsabilidades ante un Consejo Directivo, ¿cuáles son? ¿De qué se trata? Nuestros estatutos, nuestros reglamentos que trabajan lo que tiene que ver con la participación de los estudiantes en los diferentes estamentos de la comunidad universitaria, resaltan que la presencia del vocero estudiantil obedece a la representación de todos los estudiantes, de los niveles presenciales, no presenciales, pregrados, posgrados, sobre todo en el Consejo Directivo que es la máxima instancia de gobierno de la institución. Nuestra representación obedece en primer lugar a una legitimación de las decisiones, donde tenemos presencia a todos los miembros de la comunidad universitaria. Tenemos también la labor fundamental de ser garantes de que los derechos de nuestros estudiantes se cumplan, pero también ser custodios de que los deberes sean de cabal cumplimiento. Nosotros como estudiantes aportamos desde nuestra realidad diaria, por supuesto, a construir universidad también. Sabemos que nuestras directivas trabajan en pro de ello, pero es el estudiante quien vive la cotidianidad de la academia, en el aula, en las diferentes realidades. Y nuestra misión fundamental es ser ese enlace entre los estudiantes, entre aquellos que cumplen su labor a diario en las aulas, y con las directivas que son quienes tienen en sus manos escucharnos y pues darnos solución pronta a aquellas situaciones puntuales que se presentan. Bien, dentro de todo ese trabajo que usted desarrolló, que lideró en el periodo que acaba de concluir dentro del Consejo Directivo en su participación, ¿cuáles han sido como las decisiones que mayor le llamó la atención, que estuvieron muy pendientes en las prioridades de la gestión del Consejo Directivo? Desde que iniciamos esta vocería hace dos años, 2015, nuestra prioridad fue garantizar que se ampliaran los espacios de participación de los estudiantes en los diferentes estamentos. Hoy por hoy, el reglamento, por ejemplo, no considera la participación de los estudiantes en el Consejo Académico o en los diferentes comités, comité curricular, comité de proyección social, entre otros. Nuestra bandera fundamental fue que ampliáramos ese radio de acción, que los estudiantes participaran de manera más activa, porque sentíamos que había muchísimos liderazgos que querían contribuir y que querían ser parte de la consolidación de nuestra institución. Entonces, participamos activamente en la reforma estatutaria que está en camino con una comisión importante, con los seis voceros de la universidad. Hicimos una solicitud para que estuviera presente un estudiante en el Consejo Académico. Ya en nuestro documento de exposición de motivos, ya lo pudimos ver plasmado. Hicimos también que, con una gran propuesta, que le entregamos a los voceros que quedaron electos el pasado 19 de mayo, allí se plasmen unas consideraciones, un diagnóstico previo de cómo está la participación de los estudiantes en este momento y hacia dónde queremos llegar. Hay una experiencia muy significativa, y es que en una oportunidad, en un evento de nivel nacional, quien es hoy el coordinador del Consejo Nacional de Acreditación, nos mencionaba que la democracia universitaria, el fortalecimiento de la democracia universitaria, es ya un criterio de calidad. Si esas posibilidades se concretan en el nuevo estatuto, ¿los jóvenes universitarios de la Universidad Mariana en qué podrán participar, además de los que ya están? El primer gran logro, el Consejo Académico. El Consejo Académico como un máximo órgano de gobierno en la parte académica. Un estudiante debe estar presente allí, ya digamos que en el proceso estatutario lo miramos plasmado, esperamos que continúe exitosamente. El estatuto también nos contempla el nacimiento de un Consejo de Bienestar Universitario, también una vicerrectoría fundamental que hace parte de los sistemas que mantienen nuestra y que buscan los objetivos, el cumplimiento de los objetivos de nuestra institución. También allá queremos que esté un estudiante participando, así como estará un decano, como estará un representante de los docentes. Los comités curriculares, por ejemplo, que tocan temas más puntuales dentro de cada uno de los programas. También queremos que esté un estudiante participando. Tenemos los comités de bienestar al interior de cada uno de los programas, tenemos los comités de investigación, la investigación que es un tema coyuntural también, y queremos que los estudiantes, nuestros estudiantes, se interesen muchos más por esos procesos. Y si ellos no solamente lo miran desde afuera, sino que se integran un poco más a esos equipos, podemos garantizar que avancemos en esos aspectos. Muy bien, interesante entonces ese movimiento, si se llega a replantear. Cuando ustedes hacen ese acercamiento a las dinámicas de la Universidad Mariana, a sus búsquedas, seguramente ustedes comienzan a hacer un diagnóstico. ¿Qué le miran de fortaleza y qué hace falta también trabajar para fortalecer aún más los puntos que son prioritarios en la universidad? Bueno, nosotros creo que somos orgullosos, completamente orgullosos de hacer parte de esta gran familia Mariana que crece a pasos agigantados. Estos 50 años nos han permitido darnos cuenta de ese legado que recibimos de mujeres intrépidas que en la juventud pensaron en darle formación, darle educación superior a nuestra región, a nuestro Nariño. Y hoy por hoy la Universidad Mariana es la primera universidad privada de la región. Creo que fortalezas muchísimas, muchísimas, una gran lista de fortalezas que nosotros como estudiantes logramos ver una oferta académica con calidad y pertinencia, una constante cualificación docente, una apertura a los procesos de participación estudiantil. Creo que un manejo de los recursos absolutamente exitoso y fabuloso que lo podemos ver en nuestra reinversión en infraestructura, en los diferentes procesos sustantivos. Creo que ese constante movimiento ha hecho que la universidad tenga muchas más fortalezas que debilidades. Creo que debilidades, bueno, a veces sentiríamos que nuestros espacios se nos están quedando un poco pequeños, pero en realidad eso también es como la contrarrespuesta a que estamos creciendo, ya que nuestra región mira con éxito nuestra oferta académica y quiere hacer parte. Creo que más hemos identificado a lo largo, nosotros como voceros hemos podido ver la universidad desde atrás, tras bambalinas, hemos podido conocer el engranaje y el trabajo fuerte de nuestras directivas, de las diferentes oficinas, muchas realidades que nuestros estudiantes no las alcanzan a ver. Entonces, hemos tratado que esas debilidades ya hoy no sean debilidades, sino que sean puntos de propuesta y puntos a mejorar. Y que después de estos mensajes seguiremos hablando con Jorge Luis Hernández, vocero de estudiantil, quien acaba de entregar precisamente este cargo a su suplente y que gracias a su experiencia en la Universidad Mariana, pues nos puede comentar bastantes aspectos relevantes de la vida universitaria en estos 50 años que cumple la Universidad Mariana. Ya regresamos. Puertas abiertas para el intercambio con universidades colombianas y del mundo. Universidad Mariana, transforma tu vida y cumple tu sueño. Inscripciones abiertas www.umariana.edu.co Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en escenarios. Bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5 y 30 de la tarde, miércoles 1 y 30 de la tarde y viernes 8 y 30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en escenarios en esta oportunidad con Jorge Luis Hernández, vocero estudiantil que hace algunos días entregó esta responsabilidad a su inmediato sucesor en las urnas como tal, en las elecciones pasadas en la Universidad Mariana. Los estudiantes eligieron a su nuevo vocero. Pues, Jorge Luis, ¿qué le deja esta experiencia de haber sido vocero estudiantil y representar a los estudiantes de la Universidad Mariana ante el Consejo Directivo a nivel personal y a nivel profesional? Creo que lo he dicho y se lo dije a quienes me sucedieron en el cargo. Un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje tanto humanamente y profesionalmente. Poder aportar a la construcción de una institución de educación superior como esta nos permite conocer en qué se fundamenta la educación superior en Colombia, cómo son esos procesos. Tuve la oportunidad de participar en algunos encuentros a nivel nacional y me pude dar cuenta que el movimiento estudiantil hoy es propositivo y hoy está completamente, coloquialmente lo decimos, metido en el cuento y puesto la camiseta por la educación superior, por la defensa de una educación superior de calidad. Ya ahorita no hablamos de la diferencia entre la forma de prestarlo, sea pública, sea privada, sino una educación superior de calidad. Un aprendizaje de conocer todos esos aspectos, de conocer cómo están avanzando en el gobierno nacional proposiciones en búsqueda del mejoramiento y propuesta por los estudiantes, por nuestros representantes ante las instancias nacionales. Creo que tesoros inmensos como la amistad de muchísimas personas que trabajan en la universidad. Creo que pude conocer a la gran mayoría, interactuar con todos los miembros de la comunidad universitaria, con sus administrativos. Pude establecer también algunas relaciones en el sector nacional. Tuvimos una visita al Consejo Nacional de Acreditación, estuvimos en algunas invitaciones que nos hizo el Ministerio del Interior, donde logramos posicionar a la Universidad Mariana también en esos espacios de disertación nacional. Por eso que es un aprendizaje muy, muy grande en medio de este camino. Creo que ha sido por una completa convicción, una profunda vocación de servicio. Antes de concluir la primera parte de esta entrevista, Jorge Luis, usted tocaba una de las funciones sustantivas de toda universidad. Toda universidad para ser reconocida como tal debe cumplir con investigación, con docencia y con proyección social. Usted nos hablaba de la investigación y la necesidad de ampliar los espacios de formación para los jóvenes desde un inicio de su carrera profesional y fortalecer las diferentes dinámicas de investigación que naturalmente la Universidad Mariana, dentro de sus prioridades, está este enfoque. ¿Cómo mira usted el tema de la docencia, la otra función sustantiva, cuando se reúnen con sus pares o sus representantes y analizan el tema de docencia? ¿Qué miran de fortaleza y qué miran también por superar obstáculos en este tema? Bueno, la docencia es también un pilar fundamental, es un eje transversal de este proceso. Nuestros estatutos dicen que somos los docentes y los estudiantes quienes hacemos parte del núcleo fundamental de la vida universitaria. Durante estos dos años tratamos de avanzar un poco en los procesos de evaluación docente, justamente para mirar qué aspectos había que mejorar y qué aspectos nos fortalece. Creo que la universidad le ha puesto para contratar profesionales capacitados para formarnos a los que estamos en este camino hacia ser profesionales en las diferentes ramas y amplios del conocimiento. Creo que ese aspecto de contratar personas con un determinado título académico, por ejemplo, nos ha dado las fortalezas para que este sea una de nuestras principales fortalezas. Contamos, lo hablo en posgrados, con notados docentes de las diferentes universidades, universidades reconocidas no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. También en el predado diferentes actores que no solamente se dedican a la docencia, sino que están en el ejercicio práctico de su profesión. En mi caso, por ejemplo, en el derecho tenemos jueces, tenemos fiscales, tenemos personas que han estado dedicadas gran parte de su vida al ejercicio de su profesión y eso nos da también una garantía de que lo que nos están enseñando en la teoría lo han podido desarrollar en la práctica. Ese es un aspecto fundamental. Los diferentes espacios de diálogo con nuestros compañeros voceros hemos llegado a la conclusión de que ese es un aspecto que tiene muy pocos detalles por mejorar y es una articulación que nosotros también debemos hacer mancomunadamente con ellos. Nosotros somos los llamados, diariamente estamos en el aula, a hacer las observaciones para el mejoramiento de este proceso a través de nuestra evaluación, una evaluación un poco más objetiva acerca del desarrollo docente, de las diferentes utilizaciones pedagógicas, pero en general consideramos que ha sido un tema que nos ha dado muchísimo que hablar porque muchos de nuestros docentes a veces sienten que meter la mano del estudiante mucho a estos aspectos transgrede un poco el respeto que debe existir entre estos dos actores. Entonces, y a manera como una anécdota jocosa, muchos docentes dicen es que sentimos que los voceros nos persiguen. Pero en realidad nosotros, con las observaciones respetuosas, queremos es que se mejoren. El tema de proyección social, ¿cómo lo estudian ustedes y cómo lo observan en la Universidad Mariana? Nosotros queremos que el fortalecimiento de los movimientos estudiantiles dentro de la Universidad Mariana avancen a consolidarse internamente y posteriormente sean espacios de proyección social. Es decir, que podamos nosotros salir un poco de la realidad de nuestra institución y poder servir un poco más a nuestra sociedad, poder un poco más servir a nuestra región. Aquí nos estamos formando profesionales que salimos a atender unas realidades sociales muy difíciles. Y creo que esa interacción que ha tenido la universidad con diferentes proyectos se me viene a la cabeza, por ejemplo, Paz y Territorio, que está atendiendo las realidades de los diferentes municipios con nuestros estudiantes. Es una impronta de que nuestros estudiantes están en capacidades de que en sus prácticas formativas puedan aportar lo que han aprendido al desarrollo de los diferentes municipios, municipios pequeños que están en camino de consolidarse, de avanzar en los diferentes campos que a ellos les corresponden. Por eso queremos que nuestros voceros también, sobre todo en este tiempo, en estos dos años ya hemos llevado un proceso importante, fortalezcan un poco salir de la universidad, integrarnos un poco más con las realidades, con los movimientos, con los consejos de participación ciudadana, por ejemplo, los estudiantes estamos llamados a ser parte de proponer desde nuestra realidad. Los jóvenes tenemos la característica de ser muy soñadores. Yo les he dicho muchas veces a los estudiantes de primer semestre es que los marianos estamos llamados a transformar el mundo y lo tenemos que hacer no con sueños y con idealismos, sino con realidades concretas. Otra área importante que usted la mencionaba anteriormente es la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes estudiaron frente a esta realidad, que contemplaron, que también hicieron propuestas frente a lo que corresponde al bienestar estudiantil, al bienestar universitario en general? En ese aspecto, creo que la participación del estudiante en el Consejo de Bienestar que está por crearse ya es una garantía de que lo que se redireccione desde la Vicerrectoría de Bienestar va en bien de toda la comunidad universitaria. Bienestar universitario es un eje transversal porque allí deben confluir muchos de los aspectos propios de nuestra identidad institucional. Bienestar universitario no solamente es una oficina prestadora de servicios, no solamente se prestan unos servicios de atención en salud, de atención psicológica, sino que por el contrario hay aspectos mucho más de fondo. Y allí nosotros hemos estado presentes, por ejemplo, con propuestas como el proyecto de liderazgo que está inmerso en esa Vicerrectoría, el acompañamiento a la programación de bienestar en las fiestas franciscanas, que fue uno de los aspectos que desarrollamos en el año inmediatamente anterior. Buscar ampliar los espacios de atención que también se tienen, pues que son absolutamente fundamentales. Pero ante todo, que nuestros estudiantes se sientan en un completo bienestar, como el mismo nombre de la Vicerrectoría lo dice. Entonces vamos a hacerlo ampliando un poco como las actividades deportivas, culturales, y que nuestros estudiantes, aparte de su quehacer diario académico, puedan tener allí también espacios para compartir su tiempo libre, de pasar mucho más tiempo en la universidad. Esa fue nuestra propuesta. Bien, usted está próximo a ser un egresado de la Universidad Mariana del programa de Derecho. ¿Qué le gustaría tener en relación a la Universidad Mariana una vez usted salga de la disciplina que está estudiando? Bueno, creo que la universidad me ha formado en ser un profesional humanista. Y es en ponerme en los zapatos del otro. Y es en sentir la necesidad del otro. Y entender que todas las profesiones, absolutamente todas las profesiones, tienen un pilar fundamental y es el servicio. Cuando el profesional se forma por lucrarse, cuando el profesional piensa en cuán, no sé, qué podríamos decir, cuán lucrativa va a ser el desarrollo de su carrera, creo que es un profesional que ha perdido su tiempo. Cuando el profesional tiene como prioridad la atención, cuando el profesional tiene como prioridad servir desmedidamente del conocimiento que otras personas no han podido, no han tenido la oportunidad de tener, que nosotros sí, por diferentes situaciones lo hemos tenido en la universidad. Cuando el profesional piensa y redirecciona el desarrollo de todo su quehacer en la vida laboral, es un profesional exitoso. Creo que como profesional próximo, todavía me falta un tiempito largo, me faltan dos semestres, los preparatorios, la judicatura, todavía es un proceso largo. Pero quiero que el día que como egresado pueda servir, lo haga con ese espíritu franciscano, con ese espíritu caritativo que nuestro padre San Francisco y la madre Caridad ha querido dejar en esta obra, en esta obra de formación de profesionales marianas. Estamos cumpliendo 50 años, Jorge Luis, en esta experiencia que ha logrado el conocimiento de interiorización de la universidad mariana dentro de sus diferentes elementos y componentes, ¿cómo se la sueña un futuro a la institución? En un plazo muy corto, me la sueño acreditada, me la sueño acreditada, con la acreditación de alta calidad de todos sus programas, creo que ese es un sueño que tengo y lo tengo a muy corto plazo, estoy seguro que ya la universidad puede iniciar su proceso nuevamente de manera exitosa. De aquí a 50 años, bueno, una universidad posicionada no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, con muchísimos programas, con muchas sedes expandidas por todo el país ofreciendo su oferta académica de mucha calidad, de muchísima más calidad tal vez que la que estamos ofreciendo en este momento, obedeciendo a las realidades de nuestra sociedad actual en ese momento, siendo constructora de paz, siendo constructora de educación, de calidad en aquellas zonas donde la universidad no ha llegado en nuestros días y que por el olvido del Estado en muchos casos tal vez no llegará ni en 10 ni en 20 años, pero la universidad mariana sé que estará presente allí y posicionada a nivel internacional, todos queriendo tener sus experiencias de intercambio en la universidad mariana y nuestros estudiantes saliendo a contar que la universidad mariana está creciendo y estos fueron sus primeros 50. Estoy seguro que cumplirá muchísimos 50 más y con muchísima más calidad y con muchísima más entrega a la sociedad nariñense como lo ha hecho nuestros primeros 50. Jorge Luis, por último, ¿cuál sería su mensaje para los jóvenes que vienen tras suyo en el liderazgo estudiantil, en la vocería, en la universidad mariana y por ende también a todos los voceros universitarios de las diferentes instituciones de educación superior? Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a quienes se han puesto la camiseta para liderar la vocería en estos años, en el año 2017 a 2019. Creo que eso da cuenta de que hemos hecho una escuela, eso da cuenta de que nuestra participación como voceros ha sido efectiva y se ha visto materializada en muchos casos que hemos estado allí presentes. En la pasada candidatura tuvimos 15 candidatos, fueron 15 aspirantes a los consejos de facultad y eso nos da la garantía de que hemos hecho el trabajo bien y a la altura de las circunstancias. Mi mensaje es para que continuemos soñando grande a la universidad mariana, que seamos aliados estratégicos de nuestras directivas que aportemos, que seamos críticos pero seamos propositivos, que ayudemos a construirla. Son muchísimas las responsabilidades que nuestra rectora, nuestras vicerectoras tienen. Nosotros debemos ayudarlas a llevar con propuestas concretas y sólidas. Mi mensaje es a que no seamos ruedas sueltas en este proceso. Nuestro proceso de liderazgo es auténtico y es nuestro, creado para líderes marianos. No hemos traído experiencias de ninguna otra universidad. Las universidades públicas, las universidades privadas del país tienen diferentes experiencias de participación, pero la universidad mariana ha creado una y auténtica para nosotros. Es que se enfoquen con ella, que se apropien de ella y que la hagan vida en los diferentes espacios de nuestra universidad. Por julismo y amable por su atención. Muchísimas gracias a ustedes. Un cordial saludo a quienes nos ven en este importante programa y adelante siempre. Muy bien, y a ustedes, amigos televidentes, les agradecemos su presencia, su compañía y los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir construyendo en la triada de fe, ciencia y cultura. Hasta pronto. Chau.